¡Suscríbete al canal! Ingresa estos dos códigos de kawaii y tiktok para que empiece a ganar diamantes En serio te la recomiendo muy bien abajo en la descripción los dan los códigos también Entonces empezamos miércoles descuento arma royal con la recarga de amanecer de playa Jueves nueva incubadora de la M60 Señoras y señores si no sabes como es y los atributos en el canal está esa épica información Tenemos para el día viernes ruleta mágica diente de sable amasitas Bueno como sea sábado recarga cascanueces yo no sé por qué hacen esas recargas estamos todavía en navidad o no sé El día lunes tenemos katana del fénix martes paraíso mítico o sea que el martes y el viernes va a estar lo más épico Pero también esas recargas van a estar muy interesantes gracias Así que esa era la agenda semanal no es lo que muchos esperábamos pero es lo que hay Así que muchachones no olviden dejarme su like, comentar, compartir la información Y nos estaremos viendo en el día de mañana o más tarde ahorita con los eventos que les voy a estar trayendo Así que hasta la próxima, bye bye muchachones ¡Suscríbete al canal!